La música que proponemos en pantalla libre, cantamos, en los cortes charlamos, nos reímos y hacemos uso permanente de la voz. Uso profesional, uso ocupacional. ¿Cuál es la diferencia? De ello nos va a estar hablando la especialista Fabricia Arguello. Bienvenida Fabricia. Hola, buen día a todos. Gracias por estar de nuevo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Contanos de qué se trata esto de distinguir entre el uso profesional y el uso ocupacional de la voz. Bueno, el uso profesional, digamos, la voz profesional son aquellos que son cantantes, que son locutores y actores. Y la voz ocupacional son los que trabajan con la voz, por ejemplo, telefonistas, docentes, maestros, instructores de educación física. La diferencia es que la voz profesional se instruyen, digamos, dotan su voz con características específicas, la trabajan. Y evidentemente la cuidan mucho más de lo que el resto deberíamos hacer. Saben, la entrenan, tienen entrenamiento. En tanto que la voz ocupacional no tienen entrenamiento y son los docentes donde se está trabajando el incorporar como materia foniatría a todas las docencias y los maestros de escuelas. No tienen entrenamiento para el uso de su voz, que termina siendo la herramienta de trabajo. Para esto hablamos siempre de que ambas son voces profesionales. O sea, la del docente, la del locutor, la del cantante, terminan siendo herramientas de trabajo y son voces profesionales. Por lo tanto requiere que sea una voz sana y con qué cuidados deberíamos considerar para, si tenemos una voz sana, cuidarla y si tenemos una voz ronca, carrasposa, cómo mejorarlo a eso. Bueno, eso es un proceso. Por eso, nosotros primero se hace una evaluación. Claro. En general nosotros, suponte que entran a un coro o los telefonistas o los docentes cuando entran acá o en cualquier trabajo se le hace un examen preocupacional. Se evalúa y a partir de ahí se ve si requiere tratamiento, si se lo deriva al otorrino o cuál de los casos es para darle sugerencias y todo esto. Nosotros acá en la universidad hacemos una evaluación preocupacional a los docentes y ha tenido un éxito importante. Lo hacemos desde el 2014. Es ley. La GRT lo ha exigido por la ley 24.555 donde se tenga en cuenta al docente y se le dé instrucciones. Se hace una anamnesia donde se pregunta, por ejemplo, si ha tenido difonía, cuántas horas trabaja, cuántas horas está expuesto en el aula, si tiene otros trabajos, porque a veces trabajan acá en la universidad y trabajan en escuelas secundarias. Claro, sí. Cuántos alumnos tienen, si tienen problemas endócrinos, o sea, hormonales. Porque somos un sistema, todo afecta el todo. Lo emocional, etc. Claro, el estrés afecta a la voz también, Fabriciano. Y también en las cuestiones tóxicas, si fuman, si consumen alcohol, todo lo que es farmacológico deshidrata atrozmente. Bueno, se tiene en cuenta todo eso. Se le hace una escala rasat, que se llama, para las cuerdas vocales, donde se ve si hay ronquera, si hay astemia, si hay tensión en la voz, si hay soplo, qué tipo de voz tenemos, si es áspera, si está opaca. Bueno, todo esto y a partir de ahí se hace un diagnóstico y se fija si está apto o no apto para incorporarse al trabajo. Si está apto, no hay difonía. Si no, se lo deriva, se hace una interconsulta al otorrino y se fija si hay que hacer una fibroscopía, una estroboscopía y a partir de ahí se hace el tratamiento. Quienes están aptos, Fabriciano, ¿qué cuidados deben tener para poder mantener esa calidad en la voz? Bueno, en principio, todo lo que sea coordinación fonorespiratoria, saber respirar, fundamentalmente con el diafragma, para poder hacer los cambios de aire cuando estás dando un discurso, por ejemplo. Un profesor que está dos horas hablando, suponte de historia, son dos horas hablando. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Hacer espacios, interactuar con el alumno, sentarse, pararse, descansar. ¿Los cambios de postura también influyen? Es fundamental, es fundamental. Tomar mucha agua, hidratarse mucho. ¿Cuánto es mucha agua, Fabriciano? En dos horas son 500 centímetros cúbicos. Si vos tenés cuatro horas de clase, sería un litro. Hay que dosificarla, no tomar café ni mate, ambos deshidratan cuerdas vocales. Si yo voy a dar una jornada, un discurso o estar en el aula muchas horas, el café deshidrata cuerdas vocales. O sea, hay que desterrarlo mientras uno trabaja. Claro, sí. Suponte que vos tengas que ir a las ocho de la mañana a dar clase y te tomás un café con leche. Te tomás un vaso de estos de agua para eliminar todo eso. Después, otra de las cosas, la tiza, cambiar el pizarro ni si no, limpiar con un trapo húmedo para que no vuele el polvillo porque pasa a ser tóxico. Manejar el tono, la frecuencia. Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, los recursos manuales o gestuales. Si tenés un aula de 40 personas o de 30 personas, esperar que se callen y después hablar. Ves, anterior cuando estuviste aquí. Haces señas con las manos. Y mencionaste el uso de aprovechar las tecnologías, las nuevas tecnologías que están a disposición de la educación, el uso de los micrófonos para no tener que forzar la voz a hablar un montón de mayor. No, es fundamental también. Cuando pasa 40 alumnos hay que usar micrófonos. Acá, o ponerlos suponte. Si el aula es grande y da la posibilidad de ponerlos en abanico o en círculo, es mucho mejor acercarse al alumno. O, por ejemplo, en el aula mayor que es grande y se dispersan los alumnos, traerlos a las primeras filas. El micrófono es fundamental, por ejemplo, en los instructores de educación física, que tienen generalmente patio de las escuelas donde dan clases. Los salones de los clubes, también que son grandes. Tantos espacios muy grandes. O los gimnasios donde hay mucho bullicio ambiental, ruido de pesas y qué sé yo, y la música alta. Entonces, este tipo vincha, micrófono tipo vincha, donde la voz la pueden proyectar sin hacer esfuerzo. Y no les limita la actividad. La fonoaudiología es una de las áreas que forma parte de la Dirección de Salud y que está al servicio de toda la comunidad universitaria. Así que sería buenísimo que todos lo aprovechemos. Allí está la especialista. Cualquier duda que tengan, cualquier... Si tenemos miedo o no sabemos, no nos queda claro algo, nos acercamos a la Dirección de Salud. Allí va a estar Fabrizia, que seguramente va a saber ayudarnos a cuidar la voz y a mejorar si algunos tenemos problemas. Muchas gracias, Fabrizia. Muy amable. No, gracias a todos. Vamos a... ¡Suscríbete al canal!